Y chicos, el día de hoy ha acabado de salir la nueva AC-80 evolutiva ¿Qué? Bueno, en realidad no es una evolutiva compadre, es un arma de incubadora Pero tiene un diseño demasiado épico ¡Cállese y tome mi dinero! Y bueno cracks, hablando de los atributos de estas armas La más costosa tiene doble penetración de armadura y uno de rango También tenemos esta en color rojo que tiene doble rango y una velocidad de disparo Y esta morada de acá que tiene uno de daño y doble velocidad de recarga Pero bueno cracks, creo que con los atributos la mejor es esta de aquí cracks Pues si wey, no mames Así que vamos a tratar de sacarnos esta que es la más cara Como pueden ver tengo 80 tickets de incubadora y también tengo 2000 diamantes Yo no soy rico, soy un pobre con dinero A ver chicos, voy a hacer dos giros de uno y uno de cinco Que así me ha funcionado siempre y siempre me saco por lo menos un pergamino ¡No creo! Así que vamos con toda la crack ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uhú! ¡Oh! ¡Casito mano! ¡Otro giro crack! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Ay dios mío! Vale crack, se viene el giro de cinco Pero primero quiero que todo el mundo deje su like y se suscriba Porque quiero llegar a la meta de los 3 millones de suscriptores Antes de que finalice el año Deja tu like que yo lo vea Así que vamos, giro de cinco crack ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Oh! ¡A la bestia! ¡A la bestia crack! Nuestro primer pergamino loco Funcionó el truco Esta información vale millones Vale chicos, ahora le voy a dar puro giro de cinco A ver, espero tener suerte crack ¡Metete! ¡Uhú! ¡Ay dios mío crack! ¡No! ¡No puede ser! ¡Una piedra! Bueno, por lo menos me sacó una piedra Crick No es lo que esperaba, pero estoy satisfecho ¡Otro giro de cinco crack! ¡No puede ser hermano! ¡No! ¡Otro giro de cinco crack! ¿Pero por qué crack? No te lo puedo creer hermano ¡Ay dios mío! ¡Ja ja ja! ¡Quiero morirme! Bueno chicos, nuevamente Dos giros de uno Y uno de cinco crack ¡Ah! Veremos que sucede ¡Vamos! ¡No puede ser crack! ¡Otro giro de uno! ¡Vamos! ¡Ay dios mío! Y ahora se viene el de cinco Así me salió el primer pergamino Espero tener suerte esta vez también chicos ¡Ja ja ja! ¡Sí! ¡Se viene crack! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡No puede ser! ¡No! ¡Otra vez! ¡No puede ser crack! ¡No! ¡No! Seguimos intentando bro ¡Otro giro de cinco crack! ¡Vamos! Bueno, una piedra chicos No te lo puedo creer ¡No! ¡Vamos! ¡Otro pergamino! ¡Otro! ¡Vamos! ¡Ja ja ja! ¡Fuerza crack! ¡Sí! A ver, tenemos 17 piedras Y dos pergaminos Nos podríamos intercambiar Esta hace 80 crack Pero yo quiero esta Que es la más chetada Así que solo nos falta Un pergamino más cracks Y espero sacármelos Con estos 46 tickets Esto se va a poner fe ¡No me hable aquí! ¡Vamos abo acá! ¡Sí! ¡Oh! Cinco honor más ¡Pڤs! ¡Oh! ¡Oh! Una piedra! Por favor Vamos a párrafo Carnival Trac Cinco Series ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Oh! ¿Yyy? ¡Ay! ¡Oh! ¡Hi! ¡Oh! 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 Último ticket, crack No te lo puedo creer, hermano Espero tener suerte, chicos Aunque la verdad no tengo mucha esperanza, ¿eh? A ver No, crack ¿Acaso no lo viste venir? Bueno, compadre, se me acabaron los tickets Pero aún tengo dos mil diamantes Sí, excelente No puede ser, hermano. ¡Ojo! ¡No! ¡Me salió! ¡Me salió! ¡Vamos! Lo logró, señor. ¡Vamos! ¡Sí! Ahora sí viene lo chido. Y bueno, chicos, ya aquí estamos en una partidita, crack. A ver, espero tener suerte y poder encontrar la AC-80 rápido, loco. Uy, mano, qué gentiza viene, crack. Vale, no puede ser. Esta arma es mía. ¡No! No puede ser, crack. ¡Qué mentira, bro! No, ni un arma por aquí, crack. ¡No! ¡No! ¡Me maten! ¡Me voy! ¡Me voy, loco! Vale, no puedo creer que esté vivo todavía, crack. Vale, encontramos la SCAR. ¡Para el lobby! Vale, ni un Brio. Vale, tenemos esta acá arriba, bro. No puede ser, crack. Vale, este la tiene, crack. Tiene el AC-80, loco. ¡No! ¡Hay demasiada gente, mano! ¡Para el lobby, crack! ¡Para el lobby, crack! ¡Me curo, bro! Tengo alguien al frente, loco. ¡No! ¡Para el lobby, crack! ¡Cielos! ¡Qué macizo! Vale. Aquí está la AC-80, chicos. Nuestro primer tiro con la AC-80. Que sea un todo rojo, crack. Igual ahí tenemos más gente por aquí, crack. ¡Oh, lo viste! ¡400 a la cabeza, bro! ¡Esta cosa es real, hijo! Parece que están abajo, crack. ¡Amaré, llamaré! Vale, para el piso. ¡Uy, mano! Bueno, esta arma tiene mucho, pero mucho daño al pecho, loco. ¡Pues sí, güey! ¡No mames! ¡Uy, mano! Siga habiendo gente arriba, crack. ¡Oh, crack! ¡Mira ahí! ¡Está looteando! ¡250 a la cabeza, mi crack! Igual le compro una listica, mano. ¡Hoy es un gran día para morir! ¡Azómate, bro! ¡Pas el lobby! ¡Está tocadísimo, mano! ¡Vale! ¡Pas el lobby, crack! ¡No puede ser! ¡Pas el lobby, los... ¡La bestia, crack! ¡Vale, chicos! ¡La verdad, loco! ¡Vale! ¡Está acá adelante! ¡Amarillo, amarillo! ¡A la bestia, mano! ¡Esta arma... ¡quema demasiado el chaleco, loco! ¡Que no alcanza a revivir, crack! ¡Ya voy llegando, crack! ¡Vamos! ¡Míralo, costado! ¡Tengo uno aquí en la tienda, crack! ¡Asómate, bro! ¡Vale! ¡Pas el lobby, crack! ¡Vale! ¡Vinieron a salvarla, crack! ¡No! ¡Qué mentira, crack! ¡Buscamos mejor zona, chicos! ¡Quedan esos dos, crack! ¡Vale, lobby! ¡Estaba full tocada, eh! ¡Fuerte el otro! ¡Fuerte uno, solo, crack! ¡Con la bullpicker, bro! ¡Tiro con el motri! ¡Asómate, crack! Y bueno, chicos, hasta acá les dejo el videito. Espero que les haya gustado muchísimo. Un saludito y bendiciones a todos. Los quiero. ¡Adiós!